El límite con lo que tiene el senito es 3x más 1 partido 2 menos x cuadrado menos 2 partido 2, esto es infinito y esto es infinito. Cuando hay una recta, la tendremos múltiples procesos, que da 2x y arriba de la misma, 3x más 5x menos 2 por 3x cuadrados, 3x cuadrados más 5x menos 2x cuadrados más 4. Y esto es infinito. Más.